¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Se estarán preguntando dónde estoy, o no, puede que no. Pero este de acá es el pasillo de PT, o sea, no, pero sí. Sí lo es, pero, eh, o sea, sí, dejémoslo en sí. ¡Shut the fuck up! No one cares about you. Esto es una recreación del pasillo de PT. Lo alto, esperen. Esperen un momento. Acabo de darme cuenta de que nunca dije que era Playable Teaser. Y bueno, esto de acá es Playable Teaser. Boom, bam, pow. Uno de los juegos que da más miedo, a pesar de haberse quedado solo en una especie de demo, guiño, guiño. Y eso nos trae hasta acá. Este es el remake del remake, del remake de una demo. Pero en versión adorable. ¿Qué tan adorable? ¡Súper adorable! Es más, es tan adorable que seguro me da miedo. Puto el que diga que me da miedo todo. Vale, empezamos. Y lo primero que me estoy dando cuenta es de que puedo saltar. En el PT original no podía saltar. Pero no los vamos a comparar porque, o sea, sí los vamos a comparar, pero no tanto. A ver, una cosa sí tengo que decir y es de que la casa sí tiene buena decoración. Es decir, vean esos cuadros. Panko, ¿quién te co...? Uh, la puta madre. ¿Qué fue eso? ¡Mala venga! ¿Qué onda? No me asusté, no me asusté. El pasillo es casi idéntico, pero obviamente no tan realista. Podemos ver acá más cosas. Pensé que era un gatito, no sé por qué. Unas montañas, montañas con carita. Hay un limón súper gordito acá abajo. Podemos ver fotos familiares, ¿no? Supongo que estos son los que están anemoniados. No sé. Parece que sí, ¿eh? Ese güey se ve muy tranquilo y todo, pero realmente está escuchando música satánica. Hola, ¿cómo están? Pero, ¿pero qué carajos? ¡Yo no quiero jugar, ven! ¡Qué pedos! Güey, ¿qué onda con todo esto? Se supone que esto era adorable. No está siendo adorable, ¿qué onda? Alguien me tiró una piedra. Dice, mira atrás de ti. O sea, sí me había fijado en él. Pero no porque tú me hayas dicho. A ver, esta es la piedra, ¿no? Siempre feliz, nunca infeliz. Vale, ahora estoy un poco confundido. No entiendo muy bien si esto es adorable o terrorífico. Quiero pensar que es lo segundo, pero no sé. Todo es como muy tierno. Hola. No me vas a hacer nada, ¿verdad? ¡Eh, morro! ¿Quieres drogas? Creo que no, ¿eh? ¿Por qué hay tablas en esta puerta? No entiendo. En el juego original no habían tablas. ¿Y esto? ¡No puedo agarrarlos! Espera, ¿me puedo agachar? No, ni siquiera puedo agacharme, güey. O sea, no se puede hacer nada. Vamos a seguir, ¿sí? Por favor, no me hagas nada. Te lo pido. No me mates. No. ¡Ah! ¡Psych! No pasó nada. Olvídalo. Pensé que sí me iba a hacer algo, pero realmente no... No está haciendo nada, güey. Solo está diciéndome adiós. ¡Qué agradable sujeto! ¿Hola? ¿Qué hay acá, güey? ¡Ay! La concha de tu hermana. ¿Y eso qué? No, esperen. Es una tortolita. O mariquita, como le digan en sus países. Y acá hay un chaneque. Un amarillo. Por favor. Que nada malo me pase. No me veas. No me veas así, güey. A ver, gente. Para los que lograron jugar a la demo. ¿Recuerdan que en este baño había como un bebé? Un feto. No me veas. ¿Qué es la mierda? Y era súper, súper creepy porque... Luego venía la mamá y lloraba cada rato. Y era bastante molesto, honestamente. Voy a ver qué hicieron en este juego. Porque sí tengo dudas. Vale, aquí ya está más iluminado. ¿Se dan cuenta? Y... La primera vez que volteas hacia acá arriba... ...ves una cara... ...bastante aterradora. ¿Quién puso esto acá? ¿Ya estaba acá? No lo recuerdo. Todo tiene carita, güey. Esa madre tiene carita enojada. La cosa esta tiene carita feliz. Otra carita feliz. Y esta cosa tiene una carita feliz... ...sobre otra carita feliz... ...sobre otra carita feliz. Bueno. Esto sí que es family friendly. Me acabo de dar cuenta que el jugo se llama jugo amigable. Voy a seguir con mi camino. Bueno, a simple vista parece que estamos repitiendo el cuarto. Pero no lo sé. Vamos a tocar cosas al azar, güey. A lo mejor activamos algo. Algún ritual o algo así. Ajá. Entonces no pasa nada. Repetimos y repetimos y repetimos. Y estamos atrapados en un bucle. Vale, como puedo saltar, quiero intentar saltar acá. Y luego... Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Güey, casi puedo llegar hacia él, vean. Se imaginan que ustedes vengan de aquel lado del pasillo... ...y estén caminando acá. Y nada más voltean a ver para arriba y... ...se les tira un demonio o algo así. Bueno, yo sí. Y si me llega a pasar, me voy a cagar. Y no, no estoy bromeando. Vale, tengo que... Uh, bueno. Tenía que agarrar esa tortolita. Me acabo de dar cuenta de que ese vato... ...tiene el brazo derecho más grande que el izquierdo. Es un chingo de porno. Y... ...acá hay otra de ellas. ¡Ay, puta madre! ¿Qué onda? Güey, qué pedos. Se me salió un pedito. Con carita feliz. Sé como que tú eres la mamá. Y espero no estés molesta porque me acabo de comer a tres de tus hijos. Parece que acaba de dar a luz a otro más. Voy a ser honesto. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque si lo agarro... ¿Qué onda? Lo agarro. Lo agarro. ¡Lo agarro! Parece que no pasa nada. Entonces yo me retiro. Por favor, no me espanten. Bueno, parece que nos estamos saltando algo. O sea, se está repitiendo esto y no tendría que repetirse tanto. Seis horas más tarde. Ah, ok. Sí, lo sabía. Y de pronto esto ya no es nada aterrador, vean. Bueno, ahora sí que es adorable. Podemos ver todos los cuadros perfectamente. Y bueno, no sé qué más tiene que pasar acá. A ver, hola. ¿Cómo están? Vaya, esto es nuevo. Vean, esto es una familia feliz. El papá está dándole caricias a su homúnculo. Y la mamá sin un brazo está tratando de explicarle algo al hijo. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Una familia de fantasmas. Un carrito feliz. Un hombre con patas de gallina. Y unos niños jugando. Vean, si tiene un pañalito y toda la cosa. Ahora sí que voy a morir, pero de ternura, güey. ¿Por qué esta mamá no me va a dar miedo? Ja, ja, sí. Como si estas cosas pasaran. Ok, de pronto estoy en un pantano o algo así. Hay ranas, hojas de rana. Ese, ¿ves bien cómo se llamaba? No me acuerdo. Es el que sale en los Muppets, ¿no? Solo vean a este, güey. ¿Qué? ¿Este es tu hijo, güey? Uy, no, no, no. Alto miedo, no, sí. Me va a dar algo, güey. Quítalo. Me espanta. ¡Neta, me lo juro! Siento que de pronto va a pasar algo. Todo es tan feliz y tan tranquilo que, bueno, no es normal o sí. Va a pasar algo, güey. Y se los prometo que dentro de esta puerta está el mismísimo diablo. Y acá hay un ganso, güey. ¿Tienes un ganso? ¿Puedo hacer algo con la radio? No, no puedo hacer nada. Hola, ¿qué onda? ¿What the fuck con esto? ¿Vieron eso? Es un portal, güey. No, men. ¿Quién está invitando más fantasmas a la fiesta? ¿Tú qué eres, güey? ¿Eres una especie de moco? ¿Qué onda? Vean, sé que no tiene nada que ver, pero me recuerdan a los minions. Güey, ¿esa es una humana? ¿Es una humana? ¿Qué onda? ¿Y por qué están construyendo dentro de la casa? Ese güey es tan fuerte que lleva ladrillos encima de una barra de metal. ¿Por qué me están indicando que es para allá? Cuando obviamente es para allá. Duh. Digo, no hay más lugares para ir. ¿A dónde quieren que vaya, chavos? Güey, ¿qué pedos? Tanta felicidad. ¿Qué están haciendo ustedes? Es un simulador de regar plantas. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Es Canadá? Gente, no nos confiamos. Podré ser tonto, pero también estúpido. Amigos, ¿esos son pescados? ¿Por qué tienes pescados fuera del agua? Ya están muertos, cabrón. O sea, no es que estén felices. Esas es que no pueden cambiar la expresión. Se quedaron así tiesos, güey. ¡Es un perrito, güey! ¡No! Nivel de ternura over 9000. Yo sé que me mira, vieja zorra. Ya no me faltes al respeto. No, no te faltes en ningún momento. Vale, gente. Parece que estoy perdido porque no sé qué hay que hacer. ¡Di, di, di! ¿Cómo no sabes qué hacer si solo son unos pinches pasivos? Hola, ¿aquí es la fiesta? ¿Amigos sodas? No, man. Yo que tú me muevo de ahí. Ese baño no es muy amigable que digamos. Güey, esta es la verdadera hija de Don Cangrejo. Ok, y si miran para el techo hay un dinosaurio, no sé por qué. Todo es tan extraño en este mundo. Vale, tengo un plan. El plan es atravesar esto hasta que algo cambie. Porque la neta sí me da un poco de hueva. Seis horas después. ¡Hombres ranas sin piernas y sin brazos! Por favor, denme la solución a esto. ¡Antes de que me vuelva loco! ¡Qué pedo, gente! Es viernes de ahorcar rucas a la verga hasta que te digan... Niño, papá, por favor, dime que debo de hacer algo en específico, por favor. Esto es buena señal porque el perro ya no está en el carruaje. A ver, voy a subirme acá y voy a hacerle una llave de lucha a esta señora. Buenas, ya sé que lo que están tramando. Están esperando a que yo baje estas escaleras de acá para empujarme y hacer que me mate. Así que lo voy a bajar todo muy lentamente. Despacito. ¡Despacito! Esto fue nivel terrorífico 100 a nivel de ternura over 9000. Ok, esto es nuevo. Hay un esqueleto acá, vean. ¡Uy, no, men, por favor, no! No, deja de hacer esos pasos de baile tan llamativos, güey. Estás matándome de miedo. ¡No lo hagas! Deja de bailar tan sensualmente. Dios, esto es cero miedo. Uy, ¿qué onda? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces aquí esperándome, güey? ¿Se supone que tú eras un jumpscare o cómo está la cosa? Bien, te digo una cosa. Fortnite no está aquí. Fortnite está en el otro juego. ¿Hola? Casi me cago del susto. Güey, ¿qué onda? Vean. Es un carterito chiquitito. El hombre araña, un gato, otro enano. Las cartitas también, güey. Vean, acá de lo más normal hay un güey haciendo un ritual satánico. Ahí, vean. Creo que encontré un secreto. Hola, amigos. ¿Ustedes son pareja? Se supone que aquí había un pasillo, ¿no? Vean eso. Jua, men, qué secretazo. Solo la pasamos así porque soy listísimo. Güeyes, ¿cuántas veces voy a tener que decirles que tengo un IQ de sobre 5.000? Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Esto es más de lo que había visto. Permiso, permiso. ¡Una Game Boy, güey! No. Qué recuerdos. Buenísimo, eh. Y una salchicha con pelos. Qué asco. Hola, amigos. Permiso, permiso. Cuidado, les sale la llorona. No es por ser culero, eh. Pero de verdad. Aquí espantan. No entiendo cómo hay que hacerle para ir a este baño. Hay que hacer algo, ¿no? Ah, vale, entiendo. Hay como logros, ¿no? Encontrar a Wimble. Mis globos. Mis globos. ¡Habla bien, idiota! Mis guantes. Alto inglés ahí, eh. Luces. Spiders. Acabo de ver spiders. Güey, como que todos los logros son súper lindos. Vale, si encontramos arañas, ya saben qué hay que hacer. Encuentra a Wimble. ¿Qué mierda es Wimble? Bro, ¿tú eres Wimble? ¿Tú eres Wimble? Hola, ¿tú eres Wimble? No. Nadie es Wimble acá. Qué creepy está todo esto. Encima hay una voz de fondo que dice, well done, de la nada, güey. Ni siquiera sé que dice, well done. Por favor. Baño, ábrete. Quiero ver algo de verdad aterrador. La verdadera pregunta acá es, ¿realmente esto asusta a alguien? Yo creo que no, eh. O sea, yo sí me asusté, pero no creo que nadie sea tan pendejo como yo para asustarse igual. No lo sé. Tú dime. A ver, ¿saben cuál es el pedo? Yo creo que la clave de todo esto está aquí arriba. A ver, el único problema es de que no podemos ingresar. Nah, no se puede. Chinguen a su madre. Vámonos de acá, güey. A ver, chavos. No es por ser culo, pero cómo huele a drogas. ¿Alguien estuvo usando LS de acá? A ver, parece que encontramos al culpable. Hola, por favor. ¿Alguien me dice qué debo de hacer? Güey, llevo aquí 73 años. ¡Sáqueme de acá, por favor! Aquí hay un dinosaurio. Déjame subir. Güey, ¿qué es eso? Veo algo. Ay, no sé qué es. No lo alcanzo a ver, güey. Pero bueno, al menos ya sé que hay algo. ¡Ah, man! Me estoy aburriendo. ¡Uy, Dios! Esto no tiene fin, güey. Entré a un puto bucle. ¿En serio? ¿En serio que sí? La concha de la lora, güey. ¡No! ¿Por qué? Quiero acción. Hola, amigo. ¿Tú eres Wumble? No, tú. Tú tampoco. No, bueno. Y hablando de Wumble, ¿alguien ha visto mis zapatos? ¡Oh, señora! ¡Qué alta suces es usted! No esperen que me traiga su falsa sonrisa. Todos están mintiendo acá. Esa sonrisa de mierda no me la trago. No me estoy volviendo loco. No me estoy volviendo loco. Repítelo, repítelo. No, otra vez acá. Sí me estoy volviendo loco. No me vean así. No me vean así o los voy a matar a todos. Se los prometo. Busqué una guía y dice que me debo de subir acá. Y luego atravesar el techo y así terminar el juego. Pero no se puede. No, ¿saben qué? No se puede. Pueden suscribirse al canal si aún no lo están. Y también pueden darle like a este video para entrar automáticamente a una rifa imaginaria de... Una PlayStation 12. Gente, es lo mejor en tecnología, en serio. Ni siquiera ha salido. Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook para más contenido random. Y también pueden seguirme en Twitch, donde hago streaming bastante buenos. Y ya está. Eso es todo. Adiós.